Eso. Y luego... No lo sé. Yo no quiero eso, tío. Yo pido lo que yo quiera y tú pides lo que tú quieras. Que no, que no, que no. Ah, dudas, dudas de ti. Vamos a seguir a Chingo. ¡Vaya México! ¡Hola, hola, berraquitas! ¡Hola, hola, berraquitas! ¿Cómo estáis? Con ganas y energía, como siempre. Y con mucha alegría. Eso no puede faltar, ¿eh? No puede faltar tampoco. La alegría que me da a mí... Ver a Chingo amiga. Es que es mi amiga, la Chingo es mi amiga. Es mi amiga, tío. En otra vida hemos sido amigas esa chica y yo. Y seremos amigas. Esa mujer, te lo prometo, que es increíble. Es más, disfrutamos muchísimo haciendo sus vídeos. Y ojalá que en algún momento pudiéramos coincidir con ella. Porque seguro que sería brutal. Una locura. Una gozada. Chingo, ¿quieres colaborar con nosotros? Chingo, colabora con nosotros. Queremos hacer un vídeo contigo, por favor. ¡Reto! Comer la salsa más picante en México. ¡Wow! Esto va a ser una locura porque... Hemos visto en algunos vídeos que... Chingu, el picante no muy allá. Así que... Nos da muchísima curiosidad este vídeo. Bueno, y sin vacilación. Que comence nuestra reacción. Es que tengo miedo y no quiero tomar de comer. Es que están llorando los mexicanos aquí. ¿Qué? ¿Por qué quieren hacer esto? ¡Oh! Tanta mierda. Tanta mierda comiendo algo. Venga la alegría. No, ¿así lo mordió? No, no, no. Hola, ¿cómo están? Soy Chingo. Es que yo creo que más que un reto esto va a ser una locura. Esto va a ser una batalla. Una batalla épica de picante. ¿Quién aguantará más? ¡Jajaja! Hoy es el segundo día aquí en Ciudad de México. Y mira dónde estoy. Estoy en un programa que se llama... Venga de alegría. Está todo producción y está trabajando. Nada más aquí... Medio que... Uy, vamos a grabarnos en... Cochinita Power. Que venden salsas lo más picoso aquí en Ciudad de México. ¡Wow! Entonces prácticamente me trajeron para matar Litorak. A ver, vea si voy a sobrevivir o no. ¡Wow! La cochinita Power. Va a ser una locura esto. A mí me suena cochinita pibil. ¿Qué es eso? ¿Pibil? Sí, algo es de México. Cochinita pibil. Ay, mira... Algo es. No sé qué es. Decidme, por favor. Hola, amigos. Bienvenidos a la alegría. Venga la alegría. Está con nosotros... ¡Chingo amiga! ¿Qué hago? ¿No me enseñaron? ¡Hey! ¿Qué tal amigos de Venga la Alegría? Yo soy Tlaloc Romero. Y yo soy Aldair Leal. Y nos encontramos con este videíto viral. ¡Chequense! ¿Limon y chile, güara? Limón y chile. ¿Este pica o eso no? Ah, aunque pica, lo que pica. ¿Segura? Segura. No venga a llorar, ¿eh? No, eso lo pica. Tú le dijiste al helotero, ¿no? Sí, porque quería ver qué tan picoso es. ¿Y qué piensas ahora? No, no. Es que hasta llora y todo. Yo lloraría, ¿eh? Yo creo que lo pasaría. Yo de tanto... Mira, creo que, por ejemplo, te reto a ti. Un mes antes de ir para allá, comer picante en casa. ¿No? Para como... Para darse un poquito ya... Te duela en comer. Vale, claro. ¿Y el que pierda qué? ¿El que pierda de qué? ¿El que pierda de qué? El que pierda en el reto. ¿En el reto de qué? De comer picante. Un mes. Pero es un mes. ¿Cómo que un mes? A ver, el reto en el sentido de que... Si yo te gano... Vale. Si yo te gano en el reto ese y tú fallas, tú te encargas de toda... ¿Quieres hacer un reto conmigo de picante? Sí. Vamos a hacer un reto de picante. Vamos a comprar. Si pierdes, te encargas de limpiar toda la casa y yo no tengo que hacer nada. Ya lo hago. Eso no es el reto. Sí, yo también... ¿Cómo que yo también hago, me? Y haces la comida y la cena. Lo haces todo. Yo no me reto eso. ¿Por qué? ¿No eres capaz? Uy, ya dudas de ti, eh. Yo me reto otra cosa. ¡Ah! Ya dudas, ya dudas. A mí limpiar y hacer la comida me da igual. Vale, pues lo haces. Otro reto. ¿Por qué? Que no quiero eso, tío. Yo pido lo que yo quiera y tú pides lo que tú quieras. Que no, que no, que no. Que yo con eso... Ah, dudas, dudas de ti. Vamos a seguir a chingo. ¡Ay, a México! Vámonos. Pude haber comido más chile. Definitivamente pude haber comido más chile. Pero... Vamos a averiguarlo, carnal. ¡Claro que sí! ¡Está con nosotros! ¡Chingo, amiga! ¡Gracias! ¡Mirucio! Vamos a entrar a este restaurante y vamos a probar las salsas más picosas. No, no, no. ¿A dónde vas, a dónde vas? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a dar este... Oye, ¿en serio tienes tanto ese güey, Dante? Al revés. ¿Ves? Tengo toda la seguridad del mundo. ¿Y por qué no lo quieres hacer? Porque yo paso de hacer comida para ti ni limpiarse y yo ya hago... Pero entonces... Tú sabes que yo el picante no lo aguanto mucho. Y yo tampoco. Ah, vas a caer. Yo te lo prometo como un cabrón. Chicos, decídlo a vosotros. Aguantaría. Aguantaría, pero así llorando, pero llorando, llorando, llorando y sudando, sudando que me quedaría así. Decídlo a vosotros. Un reto. Y el que más nos guste lo cogemos. Ya está. Que lo digan ellos. Vale. Me parece bien. No, el reto lo hacemos el de picante. No, hacemos el reto de picante, pero vosotros ponéis las condiciones. Vale. Sí. ¿Aceptas? Acepto. ¿Aceptáis? No. 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 Me parece un poquito más de tono. Por último. Y por último tenemos la salsa especial. La salsa especial. La desgarrabaño. Sí. La desgarrabaño. La salsa negra. Salsa negra se llama la salsa de cebolla tatinada y el salero. ¡Que comience el chili content! ¡Una, dos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Corea! 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 Es rica. No pican nada. No pican nada. ¿Comió menos? ¿Comió menos? Vamos a comer otro pecho. Ale, ¿por qué hiciste esto? Vamos por la segunda. Ya me muero. No, ¿eh? No, yo que no, nada. Todos ahí despertantes. ¿Estás despertándolo? ¿Estás despertando? No parece que ellos sufran mucho, ¿eh? Yo creo que el último, el tatuado que lleva la cabeza tatuada. ¿El pelé rosa? Sí. Ese sí que lo está empezando a notar por la cara que ha puesto, ¿eh? Está en tienda para ver... ¡Echale más! ¡Echale más! ¡Este es mi máximo! ¡No! ¡Echale más! ¡Echale más! ¡Echale más! ¡Echale más! ¡Venga, papi! ¿Para qué lo hace? Dame una relación relacionable. Este lo llena que flipas. Pero, pero, este está acostumbrado, ¿eh? Él está muy tranquilo. El de la morra... Lo ha llenado tranquilamente. El de la morra es un mexicano de pura cepa, ¿no? ¿Para qué lo hace? Por el rey. Por eso... Una, dos, tres. Comenazo. Y tomarse... ¡Oh, no sé! ¡Eso viene después! ¡Eso viene después! ¡Viene después! ¡Qué regañona, güey! ¡Eso es engañoso! Es engañoso. Es engañoso. Yo creo que para quitarnos ya los picosos, hay que echarnos la tercera, ¿no? ¡Ah, sí! Me duele cabeza. Me duele cabeza. Me duele con habanero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tienes mente? Es una barbaridad. Está viendo a... A esta representativa coreana. A ver, lo pongo, lo pongo yo. Son como los Juegos Olímpicos. Sí, son como los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. A ver, ¿por qué haces hoy? Ve la reacción de Adair. Ve su cara, y tú me dices si va a ser tan fuerte como crees. Una, dos. Adair no come nada de picante, ¿eh? Ok. El tomate, el amañero. Viene el álgrima. ¿Vieron Adair? El chico dice que no come nada de picante, pues se está aguantando como un campeón, ¿eh? Sí, sí, sí. Para no comer nada de picante. Tiene el álgrima. Tiene el álgrima. Tiene el álgrima. No lograste, no lograste. ¿Se picó? Un ocho, ocho. Está picando, un ocho. ¿Pero por qué lloraste? No estoy llorando. Mamá, que te están viendo. Tres. Todo, todo. Lo que queda, rápido, rápido. Sí, una, dos. No lo pienses, no lo pienses, no lo pienses. Venga, venga, venga. Vas a estar bien, tú puedes, venga. Háblale a los paramédicos, por favor. Háblale ya. Háblale ya. Háblale ya. Háblale ya. Háblale ya. ¿Tiene algún, algún, algún? No, no, no. Leche. Leche. Algo leche. Algo dulce, algo dulce. Sal. Sal se te quita. Sal. Anda, la sal se quita. A ver, aquí lo único que sabemos de lo que es el picante, que para que se te pueda aliviar el picante, tomar leche, yogur, etcétera. O sea, él nunca lo ha escuchado. ¿Hay algún truco más? Pero tiene sentido lo de la sal ahora que lo pienso, eh? Porque como que te... La sal como que absorbe... Eso. Y luego... ¿Pero chup? No lo sé, a ver qué dice la chica. ¿Qué viene? ¿Qué viene? No, no voy a ir. No voy a ir. No voy a ir. No puedo ir. ¿Sabes qué? Ya es hora de hacerles sufrir a ustedes. ¿Tú? Te voy a dar sin popote. Sin popote. Eso se llama popote. Sin popote. No se llama popote. Toto word. Toto word. ¿Sí? Abre la boquita. Ahora voy a caer. Venga, papi. Dicen que en la lengua, ahí atrás pica más. ¡Ay, te voy a mechar! A ver como una medicina a su hija. Todo hace tres meses. A ver, una, dos, tres. ¿Es lo rico? A ver. ¿Cómo crees, papi? Estás mense. Este es el bote. Échame de todo el bote. No, échame de todo el bote. No, échame de todo el bote. ¡Todo el bote! ¡Todo el bote! ¿La venta? ¿La venta? No, no, con eso te va a... ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Esto estuvo mal! ¿Qué eres? Eres villano. ¿Qué eres un cristal? ¡Buenos mío! ¡Buenos mío! ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo hizo? ¿Algo nos deja esto de enseñar? ¿Sabes que la gente coreana es mala? ¿Tú querías todo el bote, eh? 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 Pero es que está loco. Está loco perdido. O sea, no toma nunca picante y se le come el bote entero. Yo hubiera vomitado. Este hombre es mi idol, es un campeón. Increíble. Yo pensé que los coreanos eran buenas personas y decían, no te voy a dar eso. Yo confiaba en ti. Como nos encanta jugarle a Dios, la neta, pues ya trajimos el último reto, que este sí ya es un láser a estómagos. Unos chiles habaneros toreados, chiquitos, recién calentaditos. Ya, 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 esto te va a encantar. Esto ya es otro nivel. Es muy típico. Ahí te voy, San Pedro. Habanero, te sientas temadito. Está temadito pa' mí. Ten cuidado. ¿Por qué? Oh, tengo mucho miedo. ¿Por qué no lo haces? ¿Qué? ¿Por qué quieren hacer esto? Mira, mira cómo lloran, eh. Cómo están llorando, Oliver. Me está picando mi lengua y todavía no estoy ahí. Yo estoy sufriendo. Estoy comiendo y no quiero tomar de comer. Es que ahí está llorando los mexicanos aquí. Recuerda que hay tanta... Tanta... Tanta miedo comiendo algo. Venga la alegría. No, ¿así lo mordió? No, 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 no. Gracias. No, está bien, está bien, va a estar bien, va a estar bien. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Es que es buenísima. Mira, vas a decirle que lleva. Agarren a esa coreana. Agarren a esa coreana. Dios, es buenísima, buenísima. Es que es brutal. ¿Han caído dos? Ok, ¿quién fue ganado para ti? Chingo. ¿Para ti? Chingo. Chingo es la ganadora. Es terrificante de la muerte. Mira, mira, el chico está llorando, tiene los ojos rojísimos. Chingo está triste. Amigos, todavía estoy llorando y aparte entró algo en mi voz. Amigos, este... Espérame, de verdad, de verdad. A ver, a ver, a ver. No. Ah, sí. Amigos, este tengo que esperar el video. Madre mía. Nada más, estoy de verdad mal. No entiendo, de verdad, de verdad no entiendo por qué hacen esto. Estos son platillos deliciosos de México que espero que hayas disfrutado mucho. Yo sé que te hacen llorar, pero también te hacen gozar. Esta relación tóxica. Es una vez como mi exnovio, innumbrable tres. Vamos a decir después de 27. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Limonada. ¿Cómo limonada era o algo así? Yo creo que tendría que ser algo de eso. Yo tengo una duda respecto al picante y la tolerancia al picante. A ver, el chico del pelo rosa decía que no tomaba nunca picante. Y lo ha aguantado muy bien. Y lo ha aguantado muy bien. Pero una cosa. En las familias mexicanas, en las casas, en los hogares mexicanos, ¿se toma picante así como habitualmente? Es normal. ¿O es más bien en restaurantes o taquerías? ¿Cómo es lo del picante? ¿Se toma siempre? No sé, eso quiero saber. Sabemos que el pan es, junto con el maíz, ¿no? Como el alimento preferido al mexicano, igual que el nuestro. Pero claro, el picante... No sé, como este chico ha dicho que no comía nunca picante, digo, entonces no todo el mundo come picante. Yo lo único que sé es que a nosotros, yo no estoy acostumbrado al picante, y tiene que ser un picante sutil, y en el momento que empieza a picar mucho, es que no puedo. Me apaga todos los sabores. Es que depende, porque cuando lo pruebas así, solo sabe picante, pero cuando lo integras en la comida, es distinto ya. Yo voy a ir ahí, voy a probar el picante, y antes de comer voy a decir, yo puedo, yo puedo, el picante no puede comer. Pero ya sabemos, gracias a estos vídeos, es que no tenemos que preguntar si pica, sino si lleva... Chile. Chile. Y si está toreado. Si está toreado. Toreado que es así como la brasa. Si, si, si. Si está toreado, yo paso el capote y ya está. Lo paso y me piro. Ja, ja, ja. Hago así, yeee, ole, y sigo pa'lante. Yeeeey. Pa'lante si miran atrás, y salgo de ahí como, aquí estoy yo. Ja, 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 ja. Pa'lante como los delicantes. No, de verdad, me parece, te lo prometo, que el hecho de comer picante, es más, es que se ve en las caras de sufrimiento. El chico tiene una cara. Yo porque me da, me da muchísima curiosidad, pero es que el chico, el de pelo rosa, la verdad que estaba, los ojos los tenía lagrimosos e hinchados. Y chingú, ya ni te cuento, es que se veía el padecer, el de la gorra, una máquina, eh. Sí, sí, el chaval. Una máquina. Tranquilo. Se reía, o yo no sé si es que lo aguanta muy bien o lo disimula muy bien, pero vamos, que lo lleva en el ADN, ¿sabes? No, porque lo hubiera llorado. Ya, ya, ya. Pero por eso lo lleva en el ADN. Una máquina. Se ha convertido en mi ídolo del picante. Te lo digo. Y ya sabéis, a ver qué reto nos ponéis. Ya sabéis, a ver qué reto nos ponéis. Es que yo he nacido para... Veremos si podemos comprar online, que seguro que sí, salsas mexicanas. O ya lo miraremos, lo de las salsas mexicanas. Y haremos el reto. Y nos diréis qué tenemos que hacer. Es verdad. Y si no os dais pautas, y lo dicho, cómo aliviar el picante de una manera más rápida, porque lo de la sal me parece un puntazo, pero la sal que te la pones en el paladar, en la lengua, ¿o dónde era? Bueno, la chingua. Es algo así. Sí, pero no... Yo creo que chingún lo estaba echando por echar ya. Ya. Yo estaría... Yo abría el botón y sal y haría... Bueno, chicos. Eh... Con más dilación que acabe esta reacción. Gracias. Con más dilación. ¿Por qué si te queda lo de con más dilación? Es con menos, ¿no? No. Sin más. Ah. Sin más dilación... Joder, el pelo este. Que finalice esta reacción. ¡Guau! Tres. 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 Gracias.